Hola mis niñas, ¿cómo están? Empezamos una semana nueva con muchas ganas, con mucho gusto. Vamos primero a estirarnos fuerte, 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 con las manos hasta arriba, como si quisiéramos tocar el techo. Si pueden, párense también de puntitas como le hacemos en clase. Así, largas, 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 y luego bajamos nuestros brazos, respiramos profundo y nos sentamos, listas para empezar. Un tema nuevo. Este tema nuevo es el sacramento de la reconciliación. Pero, para empezar este tema, quiero hacer un pequeño repaso de los sacramentos. Vamos a empezar entonces con recordar lo que son los sacramentos. Bueno, los sacramentos son los medios que nos dejó Jesús para vivir bajo la gracia de Dios y para que permanezcamos con ella. Son signos sensibles de la gracia que fueron instituidos por Jesús y confiados a la iglesia. Ustedes recordarán que vimos estos sacramentos como esos regalos maravillosos que nos deja Jesús por medio de los cuales Jesús sigue actuando en nosotros, sigue actuando en nuestra alma y nos va ayudando a que cada vez podamos ser mejores, a que cada vez podamos seguir creciendo en nuestro corazón. Y estos medios que nos deja son, aparte, maravillosos porque nos van guiando hacia el cielo, hacia Dios mismo. Entonces, recuerden muy bien que son instituidos por Jesús y son siete. Son el bautismo, la confirmación, la eucaristía, la confesión, o bueno, es la reconciliación, ahora se le llama así, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Recordando un poquitito de lo que trata cada uno, sabemos que el bautismo es el que nos hace nacer a una vida nueva. La confirmación nos fortalece para ser buenos cristianos. La eucaristía es la que nos alimenta la vida divina en el alma. La reconciliación nos perdona los pecados. La unción de los enfermos es la que nos prepara cuando estamos enfermos para acercarnos más a Dios. La orden sacerdotal es la que consagra a los hombres para ser sacerdotes. Y el matrimonio es la que une para siempre a un hombre y a una mujer. El primer sacramento que vimos fue el del bautismo. Ustedes recordarán que en el bautismo recibimos la gracia santificante, es el que nos borra el pecado original y es el sacramento que nos hace hijos de Dios y miembros de la iglesia para siempre. Y por lo tanto, pues, herederos del cielo. Ahora, el sacramento que vamos a ver es el de la reconciliación. Este sacramento es por medio del cual se nos perdonan los pecados. Jesús cuando estuvo predicando siempre nos llamó a la conversión. Él quería que nos acercáramos más a Dios y entonces que nos arrepintiéramos de ser pecadores. Y sabía que si nos arrepentíamos, Dios Padre nos iba a perdonar. Y de esa forma íbamos a tener también la oportunidad para llegar al cielo. Jesús le dijo a sus apóstoles estas palabras. Reciban el Espíritu Santo y a quienes les perdonen los pecados, Dios se los perdonará. Es así como les dio el poder de a través de ellos perdonarnos los pecados. Y eso se lo transmitieron a los sacerdotes. Es así como todos podemos tener la alegría de recibir el perdón de nuestros pecados cuando vamos a confesarnos. Como recibimos el sacramento de la reconciliación, pues por medio de la confesión. En la confesión, nuestro Padre Dios nos recibe cuando nos acercamos arrepentidos de haber cometido algún pecado. Hay algunos pasos que tenemos que seguir para hacer una buena confesión. Esas las vamos a ir viendo en nuestras siguientes sesiones. En el sacramento de la reconciliación, que también se le puede llamar penitencia, que es en la confesión, es Jesús mismo el que a través del sacerdote perdona nuestros pecados. Y así nos devuelve la amistad con Dios. Es un sacramento que nos da muchísima alegría. Imagínense poder limpiar nuestro corazón de cualquier manchita que tengamos y poder estar entonces más cerquita de Dios en nuestro corazón. Es maravilloso, ¿verdad? Jesús mismo escuchándonos, consolándonos, perdonándonos. Vamos ahora a ver un video que nos va a explicar un poquito más acerca de este sacramento. Y después del video, haremos un pequeño ejercicio en la libreta. Cuando nos bautizan, se nos limpian todos los pecados. Pero después cometemos pecados. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Necesitamos pedir perdón a Dios. Solo Dios perdona los pecados. Podemos recibir su perdón rezando desde casa. Pero los pecados más serios requieren una atención más seria. Dios nos ha dado un sitio donde curarnos. La Iglesia Católica. En parte, nos curamos cuando vamos a misa. En la misa, en la Iglesia, hay mucha gente que reza pidiendo misericordia a Dios. Pero el mejor modo de recibir la misericordia y el perdón de Dios es en el sacramento de la reconciliación. Este sacramento ha cambiado de nombre a lo largo de la historia de la Iglesia. Pero no importa cómo se llame, el objetivo es el mismo. Recibir el perdón de Dios y reconciliarse con Él y con su Iglesia. Pero la reconciliación no empieza cuando tú te sientas con el sacerdote. Empieza antes, en tu corazón. Esto se llama arrepentimiento. Es cuando pasas un rato rezando. No solo pensando en qué has hecho mal, sino también en qué dejaste de hacer. Esto también se conoce como examen de conciencia. Ahora estás listo para ver al sacerdote. Esto se llama confesión. Empieza diciendole cuánto tiempo hace que no te confiesas. Esto le ayudará para aconsejarte mejor tras contarle tus pecados. Después, cuéntale tus pecados. Recuerda que es un momento entre tú y Dios y que el sacerdote está ayudándote. Sé claro con lo que dices, pero no te alargues contando historias. Una vez hayas acabado, el sacerdote te pedirá que hagas algo para demostrarle tu arrepentimiento a Dios. Esto es la penitencia. Puede que sea rezar algo o quizá te sugiera que hagas algo. Cuando acabes, te pedirá que digas un acto de constricción. Es una oración para decir que sientes lo que has hecho. Puedes decir una más formal o también puedes decir una más personal. Después viene la absolución. Aquí es donde entra el poder de Dios. Este es el milagro. Si de verdad te arrepientes de lo que has hecho, se te perdonarán todos tus pecados. Pero aún no ha terminado. La última parte del sacramento, conocida como cumplir la penitencia, que es cuando sales de la confesión, no solo perdonado, sino fortalecido, para vivir según Dios quiere, hacer tu penitencia y vivir una nueva vida con la ayuda de su gracia. Contricción, confesión, penitencia. No es solo decir nuestros pecados. Es preparar nuestro corazón confesando lo que hemos hecho mal y volver al mundo llenos de la gracia de Dios. Hasta que necesitemos volver y hacerlo otra vez. Los obispos sugieren que nos confesemos una vez al mes y la iglesia lo requiere una vez al año. Recuerda, todo el mundo peca. Todos cometemos errores que nos alejan de una vida santa y perfecta. Solo Dios perdona. A través de la muerte y resurrección de Jesucristo, le dio a la iglesia el sacramento de la confesión para reconciliarnos con Dios y nuestra familia en la fe. Bueno, mis niñas, espero que les haya gustado ese video y ahora vamos a hacer un pequeño trabajo en la libreta que les voy a poner cómo hacerlo ahí en el Algebra X para que ustedes tengan punto por punto de cómo irlo haciendo. Acuérdense entonces del tema que fue los sacramentos y en especial el día de hoy el sacramento de la reconciliación. Nos vemos pronto, chiquitas. Las quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.